Música Música Buenos días, estas son las 5 de millos, vamos a hablar hoy del tema David McAllister Silva No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle manita arriba a este video para estar pendiente de todo el contenido aquí de las 5 de millos Ya saben que entre mañana y el jueves vamos a hacer el sorteo de la camiseta Vendrán sorpresas para los 75 años de millonario y las 5 de millos les tengo una sorpresa así grandísima, grandísima para junio en el tema del cumpleaños del equipo de nuestros corazones Tema McAllister Silva, tema de mucha controversia, voy a hablar un poquito de lo de este semestre Vamos a sacar lo de los años pasados Y obviamente dejando claro que a mí me gusta el jugador, me gusta cómo juega Me gusta la clase de jugadores de McAllister Silva Que digan, hombre, este man cómo juega de bien, cómo tiene inteligencia para jugar Los pases, cómo mueve el equipo, cómo tiene ese segundo de pausa para buscar el mejor pase O para tocar el balón, para hacer un circuito de juego diferente al fútbol frontal Y pues que no lo primero que digan, no, es que cómo corre, es que qué físico que tiene Es que cómo mete, que para mí es importante Pero pues lo primero que debería hablarse de un jugador es que sabe jugar a la pelota En la posición que sea, pero pues que entienda el fútbol Y eso me gusta mucho de McAllister Silva Ahora, en el tema Millonarios 2021-1 Pues no ha sido el mejor semestre de McAllister La verdad, más allá de las lesiones y eso Pues no le hemos visto el mejor rendimiento No le hemos visto ese jugador que se echa el hombro al equipo por momentos Y no le hemos visto la consistencia, sobre todo, que uno espera ver de un jugador Como David McAllister Silva El profe Gamero el año pasado y este año Lo ha tirado a una banda Yo siento que este año le ha dado unas responsabilidades defensivas Y una responsabilidad sobre la banda que lo ha limitado mucho Por momentos, a mí me luce Que entre el Perlaza, en Bertela ahora, pero pues estuvo lesionado y fueron unos partidos Cuando jugó a Vanquero Pues que todavía no hay esa sociedad con el lateral Y pues eso tampoco le permite a él lucirse mucho Recordemos cómo Emerson se veía o se sentía mucho mejor Al lado de Andrés Felipe Román Entonces, esa responsabilidad de la banda defensiva Que todos tienen que tener Porque eso sí, no es que McAllister o el que se llame ahí Pues se pueda ir y quedar esperando la pelota No, tiene que venir, tiene que devolverse con el lateral Tiene que ayudar en marca, eso está claro Pero de pronto esas responsabilidades defensivas Le han pesado un poco a David McAllister Silva Otra de las cosas que yo veo Es que no le veo con esa creencia de tirarse un tris al medio De jugar con el Chicho Arango Hay veces, frente a Santa Fe fue una variante de las que vi Me repetí el partido Es que Chicho se tiró, a veces como que se cruzaban Maca quedaba en la mitad Chicho quedaba en la izquierda Y pues al menos se vio algo diferente Para que Maca se meta más en el circuito de juego En la mitad del equipo Yo siento que Maca cumple Sí, él ahí marca Él ahí pues intenta Arboleda no es que haya pasado al ataque Arboleda que es uno de los laterales importantes de Santa Fe No es que haya pasado al ataque mil veces el cumple Pero es mucho más importante para Millonarios Para el fútbol de Millonarios Tenerlo un poco más al medio Que tenerlo pegado a la banda Ahora, quitando la animadversión de algunos Que tienen por David McAllister Silva Que insisto, no la sé Y como dije en algún programa De los Millonarios Puntores de Radio Parece que el peor delito en Millonarios Es ser capitán y salir campeón Porque a Maca le tienen bronca A Mayer le tienen bronca A Cadavid le tienen bronca Es como si llevar la cintilla Y ser un jugador importante Referente con la pelota O si la pelota como era Cadavid Que era un tipo que infundía respeto Y que daba esa actitud, esa jerarquía al equipo Pues parece ser un pecado Y pues terminan odiados por un sector de la gente Cosa que me parece pues mal Entonces, quitando la animadversión Y poniendo al pelado Ruiz Que es buen jugador Que nadie niega lo buen jugador que es Pero pues que está en el proceso Y como lo dijo el mismo profe Gamero Es un jugador que está haciendo el camino Para ser el titular en esa posición Yo, a mí me parece que Ruiz Deben tirarlo un poco más al medio Más como interno Incluso si no quieren como enganche Pero pues digamos que Es el reemplazo en teoría natural De David McAllister Silva Bogotano, pelado Que está cogiéndole cariño a la institución Todo el tema de eso está bien Entonces, quitando esa animadversión Y comparándolo con Ruiz Pues hombre Hoy, 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 hoy Después del clásico Dos días después del clásico No veo que haya una diferencia grande Entre Ruiz y McAllister Silva ¿Por qué deberíamos irnos por McAllister Silva? Pues yo creo que por la experiencia Porque tiene algo diferente Pero sobre todo Porque si el profe Gamero En algún momento En alguna circunstancia Como pasó frente a Santa Fe Lo decide tirar al medio No siendo línea con Steven Vega Sino unos 5, 6 o 10 metros más adelante Ese jugador va a resolver Y va a tener algunas cosas mejores Como pasó en el clásico Que los últimos 15 minutos Pero fueron muy importantes Porque McAllister ya estuvo Más tirado al medio Y otra de las cosas Que creo que tenemos que tener claras Con McAllister Silva Es que nunca había lucido Tan capitán como en el clásico Por lo que uno ve Del resumen de voces Que hacen dentro de la cancha Por lo que vimos en el blog Vayan al canal de YouTube De Millonarios Oficial Ahí encuentran el blog del partido Por todas esas cosas Por todo como se ve Con el entorno de los jugadores Siento que nunca había sido tan capitán No es el capitán como Cadávit Definitivamente No es un capitán como Mayer Es otra clase de capitán Digamos un poco menos canchero Si lo podemos decir así Pero está uniendo Y está cohesionando el grupo En torno a una causa Es importante tener ese jugador en cancha Es importante tener esa clase de referencia Al menos para los pelados Porque hay muchos pelados Millonarios Dentro de la cancha Y se está comportando Como un capitán Repito No una clase de capitán Charrúa Argentino Fuerte Que a mí me gustan Esa clase de capitanes Sino un capitán un poco diferente Y eso le está sirviendo Al profe Gamero También para llevar Ciertas indicaciones Y llevar cierto Orden Cierta idea Y transmitir confianza Adentro de la cancha Entonces Ese es otro punto Por lo que yo creo Que McAllister Silva Debe seguir Futbolísticamente Ojo Lo dejo claro Para mí McAllister Silva Está en deuda este semestre Yo espero mucho más de él Terminó un 2020 Muy bien Con un nivel en alto Desafortunadamente Este semestre No se ha podido consolidar No ha tenido Esas grandes actuaciones Del 2020 Sin embargo Para mí Es jugador necesario Ahora para finales Y esperamos que Saque la casta Y responda Porque es él Uribe Perlaza Vargas Todos esos jugadores Son los que tienen que responder Ahora en finales Con millonarios Y no es que Pues McAllister Silva Porque si tiene que jugar De titular No, tampoco Y el profe de Gamero Ha demostrado Pues que si lo tiene que sacar Pues lo saca Y no pasa nada También Me parece incluso Que algunos jugadores Como Ruiz Le pueden dar una mano Más importante Para lo que pretende El profe Gamero De aguantar un poco De no ir tan arriba De pelotear De cruzar balones De ese fútbol Más directo Que es lo que quiere proponer El profe Gamero Para este millonario Entonces ahí está El pelado Ruiz Que está haciendo el camino Que tiene que trabajar Esa derecha Para pasar Porque lo está pasando mal Pasar Y pegarle un poco mejor Con la derecha Él es muy joven Y va a aprender Y seguramente Le van a enseñar Y la va a rendir mucho ahí Mojica entró Muy bien En el último partido Por izquierda Muy Con mucha movilidad Con mucho sentido De juego Saber cuándo pasar Se entendió a la perfección Con Bertel Vino al medio Tocaba Mojica también puede ser Un revulsivo Nos quedó ahí Por la izquierda Y pues si quiere Un poco de velocidad Guerra O el propio Emerson Con perfil cambiado O sea No es que haya Que escriturarle A David McAllister Silva La banda izquierda No, nada que ver Si juega muy mal Pues se tiene que ir Yo lo que digo Es que ahora Con el nivel de los otros Pues está bien Que juegue McAllister Está bien Además que Repito Los jugadores referentes Como McAllister Silva Los de experiencia El capital Él tiene que salir A poner la cara Por ir a conseguir El título Por ir a ganarle Frente al Cali Pasar entre los cuatro Y Dios quiera Pues levantar La estrella 16 En junio Repito Y es el mantra En adelante Si a Gamero Y a los jugadores Les va bien A nosotros Y a mí personalmente Que amo a Millonarios Mucho Me va a ir muy bien Se fueron las 5 de millos Nos vemos mañana Chao Chau 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 Chau